Bueno, me toca presentarles la mirada loma del congreso Marketing Day. El congreso Marketing Day este año nos trajo la consigna tiempos sensibles. Es decir, cómo el marketing se sensibiliza ante un contexto de incertidumbre o inestabilidad emocional o cómo el marketing logra, digamos, adaptarse a tiempos, digamos, delicados, a tiempos sensibles. Vamos a descubrirlo. Pasamos la vida en continuo movimiento, experimentando nuevos sentimientos, moviéndonos en distintos tiempos, a veces en tiempos felices, a veces en tiempos tristes, en tiempos estables y muchas veces en tiempos sensibles. En tiempos en donde la distancia entre el estímulo y la respuesta del marketing deben ser cada vez más estrechas. En tiempos en donde la respuesta del marketing a dicho estímulo debe ser casi de manera instantánea. Naturalmente la vida nos va determinando qué consumir y qué no. Pero a esto le agregamos que estamos viviendo tiempos de hiperconectividad, en donde existe la necesidad de estar continuamente conectados. Consumidores que no solo usan un dispositivo, son consumidores multipantalla, que utilizan varios dispositivos a la vez. Y en donde tienen el poder en la mano, o sea, en un dedo con un simple clic, en cuándo detener el foco de atención para la marca. En qué momento se termina ese amor por la marca. Ante esto, tenemos que estar atentos y buscar nuevas formas de comunicarnos. ¿Cómo quiere el consumidor que yo me comunique con él? Buscando nuevas formas de poder conectarme con el consumidor. Necesitamos estar más atentos, empatizando con el consumidor. Resulta que no nos basta con aprender a decodificar la mente. Tenemos que estar continuamente decodificando su corazón. Y en este sentido, Mariela Especia de la UADE nos trae el concepto de prosumidores. Consumidores que producen contenido. Se trata de consumidores más dinámicos, más proactivos, más informados. Consumidores que generan un contenido y lo comparten. Y cuando hacen eso, buscan una continua identificación con el público. Buscan sentirse más apego con la marca. Buscan sentirse realmente que ese consumidor fue la fuente de inspiración para la creación del producto o de la marca. Pero, ¿cómo hace el marketing para poder estar en sintonía? Debe estar innovando constantemente. Eduardo Castica nos dice cómo. A través de generar nuevas experiencias. Podiendo armar una oferta bien pensada y bien definida para un consumidor en particular. Y invitar al consumidor que investigue, que explore. Porque esa exploración implica aprendizaje. Y esa exploración es una experiencia que puede reivindicar aún más el vínculo con el consumidor desde la emoción. Y si hablamos entonces de experiencias, hablamos de pasar de la multiplicación a la personalización de las experiencias. De esto nos habla Ricardo Cortés de Grido Helado. Un producto, el helado, asociado a una experiencia feliz. ¿En qué tenemos que innovar? En las experiencias. Porque en el producto, en el helado, ya no hay más nada que innovar. Buscar acercar, co-crear. Buscar empatizar con el consumidor. Buscar acercar momentos felices a todas las personas. Todos los días, las cuatro estaciones del año. Hacer de algo tan simple como la emoción, como la experiencia feliz, un modelo de negocio. Y en este sentido, en este contexto, ¿cómo la tecnología logra entender a la emoción? Gustavo Valdemoros, del RedLink, nos dice lo que hace la tecnología es emular a la naturaleza. Entonces, de eso se trata. De volver a lo simple. A lo básico, a lo natural. Poder pararse desde el lugar del consumidor. Pero, ¿cómo empezamos? Escuchando a la audiencia y sus cambios de hábitos. Poder ponerse en el lugar del consumidor. Pararse de la realidad a la realidad, buscando una continua identificación con el público. Sería como aprender a mirar al consumidor a través de sus ojos. De acuerdo a la coyuntura y a la realidad en la que vive. De acuerdo a la historia que nos cuenta. Y es así como Julieta Uba, del Banco Galicia, a través de la publicidad de Marcos y Claudia, nos buscan contar una historia. Buscan empatizar con el consumidor contándonos una historia. Pero no cualquier historia. Una historia de idas y vueltas. Una historia de amor. Una historia real. Porque claro está que nos vamos a empatizar con aquellas historias que se parezcan a las de ustedes, a la mía, a la nuestra, ¿no? Y cómo a través de la emoción vamos a ir generando esos vínculos con la marca. Julieta Uba nos dice, hay que mirar más, hay que escuchar más. Las personas pueden olvidarse de todo lo que le decimos, pero no se van a olvidar lo que le hicimos sentir. De eso se trata. De sentir cómo siente el consumidor. Ponerse la piel de cada consumidor. Y acompañándolos en este continuo movimiento que es la vida. ¿Pero cómo? Victoria Talomei nos dice, curando marcas. Preguntándose todo el tiempo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque quiero entender. Quiero entender lo que le pasa al otro. Y en ese momento se produce una conexión. Y con esa conexión algo que es sanador. Por lo tanto, hay que replantearse las formas a la hora de comunicar. De la publicidad, a la hora de lanzar un producto. Resulta que ya no basta con contar una simple historia. Esa historia tiene que estar conectada con las emociones. Pero ¿cómo empezamos a entender al consumidor? A partir de la información. Nelson Pérez Alonso nos dice, es importante contar con información. Pero todo se puede medir, ¿no? ¿Pero sirve que midamos todo? La información, si no llega a la acción, no sirve. Y si esa información no está vinculada con las personas, menos aún. Santiago Oliveira en este sentido nos plantea, ¿intuición o data en tiempos sensibles? Nos dice que en tiempos sensibles es importante contar con información. Pero que la data no alcanza para poder medir el cambio de clima y de época. Para poder interpretarla, experimentarla y descubrirla. En tiempos sensibles se corren más riesgos. Pero hay más oportunidades para las marcas. Pero, ¿cómo hacer que los mensajes de marketing sintonicen estos tiempos sensibles? Mary Teham, del Consejo Publicitario Argentino, nos invita a tomar más riesgos. Nos dice que en tiempos sensibles hay riesgos. Podemos realizar pre-test para poder medir riesgos. Pero no tenemos que buscar actuar en un escenario libre de riesgos. Tenemos que ser audaces. Trascender para poder generar ese impacto. Podemos generar mucha más memorabilidad y obtener buenos resultados con mucho menos inversión. Estamos en un entorno revolucionado. Segmentos que consumen un montón, otros casi nada y otros nada. Y en este contexto aparece la revolución digital. Internet para todos, todos conectados. Cambia la experiencia de compra. Cambia el comportamiento del consumidor. Cambia el concepto de consumismo. Las marcas se vuelven más transparentes y con más alcance. Imaginemos por un segundo cómo sería un negocio en un mundo 100% digital. Es decir, en un mundo conectado. Carlos Gil nos habla de construyendo marcas en un mundo conectado. Es decir, en un mundo fragmentado y digitalizado. Nos habla de la importancia a la hora de poder establecer una estrategia de marketing en no separar el marketing real del digital. Nos habla de tres pilares fundamentales. El poder mantener el vínculo con las personas. Y ese vínculo, poder generar amor por las marcas. Y cómo lo vamos a generar a través de las experiencias. Que van a reivindicar aún más ese vínculo con las personas. Pero, ¿cómo dejar huella? ¿Cómo diferenciarse a otras ofertas perceptualmente idénticas? David Ruda nos dice, hay que escuchar a las personas que están delante de cada consumidor. Si pasamos y no dejamos huella, ¿para qué pasamos? Esa huella es el propósito de la compañía. En este sentido, Cláudio Altieri nos dice, ¿cuántas veces oímos y no escuchamos? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la personalización de cada consumidor. Cada uno de nosotros somos una multiplicidad de sujetos actuando a la vez. El marketing deberá comprender el comportamiento de cada sujeto buscando hablar el mismo idioma. Estamos en continuo movimiento. Estamos viviendo. Somos un sinfín de acciones, de actitudes y conductas que se transforman en hábitos. Y esos hábitos nos hacen la vida más fácil. Nos hacen actuar en piloto automático. Florencia Murga nos dice que esos hábitos se crean en un contexto determinado. Por lo tanto, si cambia el clima, cambiará el foco y con ello cambiará el hábito. Es ahí donde las empresas deben estar atentas. En estos tiempos sensibles. En estos tiempos de cambio. Porque si eso no sucede, las marcas pueden pasar al olvido. Las marcas pueden morir. ¿Cómo puede morir una marca? Graciela Cirquín nos dice que si las marcas no tienen la capacidad de poder generar algo más que una simple marca, pueden morir. Y que eso debemos generar un vínculo, que todas aquellas marcas que no pueden generar un vínculo de amistad, de felicidad, de la familia, del amor, pueden pasar al olvido. Que ya no les alcanza con contar una simple historia. Esa historia tiene que estar conectada con las emociones. Las marcas nos piden atención. Las marcas quieren entrar en nuestro foco de atención. Pero también quieren entrar en nuestro foco visual. Y quiere que las miremos. Las marcas quieren saber qué vemos cuando las vemos. ¿Estamos interpretando lo que nos quieren comunicar? ¿Lo que nos quieren decir? Las marcas quieren saber qué estamos buscando de ellas. ¿Qué pretendemos de las marcas? Pero como una hermosa historia de amor, las marcas nos quieren enamorar. Las marcas no solo quieren que las miremos, que las escuchemos. Quieren también gustarnos y que nos encanten. Las marcas quieren que las amemos. Nos quieren enamorar. Que las amemos y se los demostremos. Nos quieren generar un vínculo para toda la vida. Las marcas quieren que no las olvidemos. Quieren pasar a formar parte de nuestra memoria selectiva. Que tiene que ver con el sentimiento a través de mensajes relevantes. Pero no solo quiere que no las olvidemos. Quiere que las recordemos siempre. Porque a partir de un porqué, podemos disparar un plan de marketing. ¿Por qué? Porque cada persona es una historia que recuerda la historia que vivió. Me vinculo con lo que me importa, lo que tiene que ver con mis sentimientos, con mi corazón. Solo hay lugar en mi mente para lo que tiene que ver relación con mis emociones. Con nuestra historia. Vivimos una realidad. Nuestra realidad. ¿Qué es nuestra vida? Una vida que está en continuamente movimiento. A veces moviéndonos en tiempos felices. Otras veces en tiempos tristes, estables, sensibles. Debemos parar. Parar y tomarnos el tiempo para mirar. Parar y tomarnos el tiempo para escuchar. Parar y tomarnos el tiempo para estar hiperconectados. Hiperconectados con las personas que están delante de cada consumidor. Hiperconectados con su mente. Con sus sentimientos y sus emociones. Pero por sobre todo, estar conectados con su corazón. Muchas gracias. Gracias.